Bienvenidos a Amalia Bienvenidos a Villa Amalia Bienvenidos a Lex Inceño Amalia Bienvenidos a Villa Amalia Bienvenidos a Villa Amalia Mario Obrero Bienvenidos a Villa Amalia Bienvenidos a Villa Amalia El espacio se creó alrededor de todo lo que fue la industria azucarera en este caso el ex ingenio Amalia el único ingenio que funcionó en la capital en la capital de la provincia a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde nosotros nos despertamos con el señor de la chimenea llamando a los obreros en una de las casas, en una de las casas de los vecinos en el fondo de su casa se encuentra casualmente la chimenea del ingenio esto está desde que nosotros hemos venido y la parte era más alta y por ahí le caían rayos también como alguien le ha sacado el pararrayo cada tanto le impactaba así que era evidente el deterioro así que la he hecho bajar por eso, por seguridad hay gente que venía pediéndonos los ladrillos cuando bajaban porque tenían una forma particular para que tenga esa forma redonda sí, yo me inicié acá en el ingenio a los 14 años éramos mi papá y tres hermanos más que todo, todo en el ingenio normalmente en época de Zafro trabajábamos de 6 a 6, de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde bueno, ahora estamos en la casa de lo que fue la familia Gried uno de los dueños del ingenio el ingenio que funcionó acá por mucho tiempo hasta 1967 cuando cierra el ingenio quedan con una gran deuda y esa deuda de alguna manera se la pagan a los obreros del ingenio con tierra porque la gente ha comenzado esto son propiedades de terreno fiscal la gente ha empezado a asentarse y nunca la han sacado entonces la mayoría de las casas de estos lados tiene algún cimiento, piletones todo está a veces adentro o debajo de las propiedades y si entras se ve el cielo y mira de ancha la pared entonces mi perro viene y se echa acá porque es fresco y nos encontramos en la sede del centro vecinal acá en un momento hemos tenido el merendero tenemos terminalidad secundaria para adultos también son las notas de que he venido a la escuela para terminar mi secundaria dejado de chica porque tenía que trabajar así que bueno ha sido retomar ha sido emocionante tenemos el taller de folclore también acá ahora hemos implementado otro taller más que es de música un mismo vecino nuestro un chico que es del barrio y que toca en la banda de música del ejército él está enseñándole a los chicos en el caso nuestro es más bien para contenerlos a los chicos es un barrio donde hay gente trabajadora que muchas veces estigmatizan a todos los barrios y dicen no vamos a ir a Amalia porque ahí son no, acá también hay gente que labura gente bien gente que hace cosas como en todos lados porque nosotros vemos como día tras día de todos lados la gente sale a laburar y uno no deja de emocionarse cuando uno habla sobre nuestra identidad precisamente en este lugar porque este lugar es un lugar ninguneado para nosotros a nosotros nos acusan de zona roja el desempleo no es una diagramación del estado sino todo lo contrario una falta de ubicación del estado porque el estado es la herramienta que nosotros tenemos para garantizar las plataformas con las cuales debemos sostener la democracia latinoamericana soy una subagenciera acá en el barrio el 48 siempre juegan el 48 es muy jugado acá no es como una gran ciudad llena de cemento que esto, que aquello no, no, no aquí es todo tranquilo todo es bien yo me presento a un almacén me presento a un pioquito me presento a una panadería me llamo Marcelo la gente me conoce desde el barrio yo trabajo haciendo pleta en el motocarro la gente me conoce las remamos día a día nosotros las remamos día a día para sobrevivir eso es lo que hacemos nosotros y la gente que nos colabora hay gente que tiene como la Giselle la casa de ropa que tiene y la Giselle me dice Marcelo yo tengo dos juguetes es una tienda barrial del barrio acomodados los precios para el sitio barrial nada muy caro dentro de todo era tranquilo ahora usted ha visto como está la situación económica todo lo que viene ocurriendo con este nuevo gobierno pero bueno trata de seguir adelante siempre con la ayuda y la colaboración de los vecinos entre todos nos tratamos de ayudar y ya viene otro ya se me trae otro juguete y ya me trae otro aunque no me crea seamos un tablón de juguete y hacemos sorteos hacemos jugadas pelotas de los chicos eso es lo que hacemos muchos de los obreros del ingenio eran jugadores de ahí yo a esa historia la sé por mi suegro porque él ha sido obrero y jugador de fútbol de Amalia este es un club que se yo a base de pulmón nomás no tenemos ingreso sobre el club acá por lo menos en natividad son cerca de 400 criaturas la contención hacia la gente acá es un barrio muy muy difícil en sí vos ves como está hoy en la actualidad los chicos, la droga, el Paco acá se lo trata con qué sé yo dale para que se vengan a divertir hay gimnasia incluso para gente adicto que se les apuesta a preparar el físico acá se lo hace a hacer el viaje al callar a toda esa parte esto es Amalia Amalia nos viene en traba hay un club de barrio como te dije hace rato le damos la bienvenida la puerta del club está abierta para todos no para al hincha de Amalia sino para toda la rajeada esto es Amalia para todo el barrio